Es algo que me abruma muchísimo, me siento honradísima, pero al mismo tiempo me parece algo excesivo. Pero bueno, lo agradezco con humildad y todavía creo que tengo que hacer muchos méritos para ganarme realmente ese honor, pero realmente me emociona mucho y sobre todo en una ciudad como Fuenlabrada, que apuesta desde hace tantos años tan claramente por la cultura, que hay seis salas públicas de distinto tamaño, de distinto aforo, dedicadas a los espectáculos en vivo y realmente que mi nombre esté junto al de personas tan importantes y tan valiosas como Tomás Ivaliente, Nuria Esper, José Carreras, mi compañera María Belverdú, pues ya te digo, me siento abrumada y pero muy honrada. Es fundamental que hace falta tener esa voluntad política para crear ese entramado y vertebrar a la ciudadanía y que la cultura sea ese eje vertebrador, hace que todos seamos un poquito más libres, que tengamos más conciencia ciudadana, que en definitiva nos involucremos más en las cosas que nos afectan. Yo creo que es algo fundamental y yo creo que muchos municipios tendrían que tomar nota y seguir el ejemplo de Fuenlabrada. La confirmación de una apuesta por la cultura, desde aquí quiero agradecer, como no puede ser de otra forma, a Aitana Sánchez Gijón por dejarnos poner su nombre a una sala donde se van a representar escenografía, teatro, todo lo que tiene que ver con las artes escénicas y creo que es muy importante la apuesta que hacemos. Nos parece fundamental no solamente por el teatro, no solamente por las grandes actrices, es una de las mejores actrices que hay ahora mismo en el panorama nacional, sino también por una apuesta por la mujer, yo creo que es fundamental también señalar. Tenemos seis teatros, decía ella antes, seis espacios escénicos, tenemos tres dedicados con nombres de mujeres, de mujeres importantes, de mujeres que han hecho grandes cosas por la cultura y creo que tienen el mismo derecho y tenemos la obligación, las instituciones públicas, de reconocerlo en este pequeño homenaje que de alguna forma también creo que vamos a tener Aitana con nosotros durante mucho tiempo teniendo este espacio con su nombre.